Yo quiero jugar en dúo Porque estoy diciendo, ¿cómo yo voy a poder encontrar gente, bro? Aunque van a estar los nubios Espérate, Ángel Ángel Comparte mi video Dí que, dí que, que es mejor que yo Dí que, que es mejor que yo darle ese de apenas, chamajito Yo me lo tengo, yo lo borré todo Yo lo borré todo Yo lo borré porque el teléfono mío no lo coge Yo lo borré todo ¿Y por qué me da eso? El internet, ven ¿Cómo se el internet? El internet está mal ¿Y qué? ¿Está listo, cacón? Yo estoy Diablo, yo no lo puedo compartir No sé por qué, pero vamos para allá Oye, él tiene que jugar bien, pues yo no me voy a... Me voy a poner mi skin favorita Lo malo que no se llama es que es mi novia Aquí No es una partida, yo gané mucha... Diablo, Martito Ángel, pa' que le dita a Liz Lucas Lucas, bueno Lucas, ese Diego yo creo, es el pajar de Diego Ya, ¿en serio? ¿En serio o qué? ¿En serio o qué? En serio o qué Lucas, ¿en serio o qué? O es Diego, yo creo que... Ahí voy, yo veo si es Diego Espérate Ah, no, ese no es Diego, ese no es Diego Vamos Vamos Aquí, así va a comer... Es mi madre, esto si baja lento No 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 Este ángel que sea una más gente que nosotros. ¿Qué es eso? Bro, lo vamos a tener que meter un estrellón al control mío, se me está buggeando hace rato. Que diga que me está dañando. Vamos a tener que meter un estrellón para ver si se arregla. Eh, 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 tú. Dile a tu hermano que se vaya de mi casa, que aquí hay un cofre épico. Vete de mi casa, vete de mi casa. Vaya a buscar otra casa. Oh, encontré un esto. ¿Encontré tu una escala? Sí. Te la cambio por una escopeta verde. Yo no tengo escala ahí. Oye, óyela. No importa, yo creo que tú tenías, era, cabrosón. ¿Pero es un escala? Va a ser un gricho en la cabeza. Lo voy a meter en la cabeza. Ah, diré, échame. ¿Tienes esta la gente? A ver, aquí anda, anda. Hay uno. Hay uno aquí. Eh, amiguito, ¿quieres irte? No me dispares, pa' tu casa ¿Qué tú dices, Ángel? Si me meto al clan, me van a pagar 10 dólares al mes Pero, como mi primo también quiere firmar para el clan D Me va a pagar más de 10 dólares Eh, diablo, trae un nubi ahí, hay un nubi Vamos a agarrarlo con el gancho, pa' que me decimos lo bueno Es uno Ya, ahí, amate a dos Hay un cofre de putano Es maldita, pito, ola, con, ola, que se muera, es maldita Lo que me sale a mí, lo que me sale no Eh, diablo, aquí hay un trío, aquí hay un trío, eh, amiguito, quédate aquí Venga por mí Diablo Eh, nubi, nubi, pare, si no, si no, si no, no Ey, me la robaban y te metía una galleta Que tu mamá le iba a sentar, le iba a sentía, ya oí Ya, en serio, ya oí Ya, en serio, ya oí Ah, también te iba a dar el caño Eh, duro, mi teléfono Espérame allá, espérame Oye, lo que hay aquí Otro globo Otro Y yo me robé la copa también, le voy a meter una galleta Ah, qué bueno que no te pusiste de loca Que va a mi ¡Mongolito! Gente, gente, gente Qué bueno, ojalá que te maten ahí, pues, sucio Ah, con, yo te iba a dar la... Ok, tú me iba a dar, di Dime Uy, usted, sucio azul Ey Tú eres, le voy a la nutrición a tu hermana, hija Me ponen a robarme las armas Y después, a ver, aquí también Mi, mi, sucio Es bueno Yo no puedo compartir directo ¿Quiere que saque tu hermano? Que te dame un golito aquí, jodiendo Ay, mi madre Esta va al nave El internet de aquí Diablo, no me digas que tengo que talizar tu Bueno, vámonos, venga Te espera, maito, bajo azul Dame bala Dame bala de... ¿Que te doy bala de qué? Pues tú me estás viendo que yo regalo bala Bala de lo que tú quieras, espera tú Pues toma Ya Ángel Toma Yo, yo, ese no, ese no Ese Espérate Ey, no la tigre Rápido, dame, dame ¿De qué? PAAA Dile a tu hermano que te la de Que ve que te jaló pa' atrás Dale, jalalo, jalalo, jala, y jala al bien, y pa' jala pa' la piso Que me jade pa' que tú veas como lo expulso de una vez Yo que no estoy de buen humor Estas no me vienen a joder Estas no me vienen a joder Coño, ¿quién es que tiene el micro pegado? Oye, que me venga a robar la casa esta La venga a puzón Tengo pico No puedo compartir directo mío de que porque el interés mío está malo si el interés mío está a cincuenta y seis si quiero decir una cosa yo voy a tener que dar un borrón a youtube me voy a dar un borrón a youtube para que tuve si me voy a ver que él elimina youtube ay diablo lo quiere me buscan los venga gramí en segundo dónde está también te la hay en youtube otra vez que lo desintalé de la puerta de la puerta y va a poner la luz yo me voy solo yo sí ya no queremos con ustedes ya aquí hay un escudo no le hagas pa allá acá yo voy a buscar ya bloqueo un helicóptero ay pipo vente vente ay diablo quien es el idiota que le esta disparando con su fusil al helicóptero que paso se me hizo cara de burro disparándolo con su fusil leo te quité vente a uno cuarenta y siete cuarenta y cinco cuarenta y cinco y fue ese fue el helicóptero el droga es mio el droga es mio el que lo coja le mete una galleta el droga el droga y el que lo coja no lo paro cuando lo tumbe eso es fácil obligado lo que yo quiera el droga Tú no lo vas a coger, ni aunque tú quieras. ¡Ey! 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 ¡Ay, listo! ¡Maten ese helicóptero, mi hijo! ¡Mi hijo calvo! ¡Maten el helicóptero! ¡Ey! ¡Maten el helicóptero, ese cebaco! ¡Le estoy diciendo ese rato! ¡Que tomen el helicóptero, eh! ¡Maten el helicóptero, ese cebaco! ¡Ya, viene después de cacón! ¡No, no se vayan, no se vayan, no se vayan! ¡Ya, obtendría una arca que aquí! ¡No se vayan! ¡No se vayan! ¡Voy a estar conmigo! ¡Pues tí fue loco! ¡Ey me llega como la FBI a mí! ¡Yo le dije la FBI ahí, la FBI! ¡Yo me maté aquí! ¡Yo ni sé como el diablo! ¡Aquí llevo a una gente! ¡Pájate! 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 ¡Bien! ¡Pájate! 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 ¡No le voy a dar nada a ustedes! ¡Se pueden morir por mí! ¡Que hay una! ¡Me la roban esta! ¡Me la roban! ¡No le vaya! ¡No te van a pagar nada! ¡No te van a pagar nada! ¡No te van a pagar nada! Y no me va a coger la trela. ¡La carta del tipo! ya usted si sea un malo por eso no lo va para ninguno cuando se vayan a morir lo dejan ahí y el tipo se muere y el tipo no ayuda en todo que no llega la falta de matando nosotros y vienen estos cascones y lo dejan y hay una lanzadera para no poner la mía fui yo que dejé esa que no sirva vamos a probar el helicóptero el helicóptero vamos no 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 es el helicóptero se explota en cualquier minuto yo estoy buscando él a thompson qué malo no puedo competir yo me diré esto por la porquería de youtube ahora que está dando diablo me está invitando el líder del clan mío de clan de clan que va a entrar a ver preparando ay dios mío mamí jine vete brome silenciar la 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 puerta que me meten un ruido a increíble me maté mire procede y ahora tiene mi mamá y así de la puerta no pone seguro para que nadie entre nadie que está tirando tú era tú era ninguno lo voy a parar debajo de mala feo para ahorrar hoy a mí me maldito feo no tiren esa vaina de que él va a robar el amigo no 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 coño que lo que no está desbaratando yo me voy yo me voy a buscar a buscar gente ya tengo cuatro lanzaderas tengo yo maldita quiere que te remate y te remate de nuevo y te mate de nuevo y vive de nuevo aquí hay gente muchacho vamos para allá es que el amor es igual a esta gente no 8 1 ¡Maldito, bro! 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 esta nueva versión con un poco de pesca de tubo No está usando ahí parado Entonces calla, yo lo uso cuando yo quiera Y él lo está usando No, yo lo cogí 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 Yo tampoco tengo omisiones Yo tengo una de 50 pavos Dos, a ver, una, dos Tres tengo ya de 50 pavos Una de 100 y una de 50 Pero no son misiones de las que te dan diarias Si no, hacer un escudo Y hacer un par de misiones también Tengo una aquí que necesito completar Dice, completar nuevas misiones Tu misiones, siguiente Jensi, y ¡Gracias!